Lo correcto sería que me dejaras Después de todo lo que yo te hice sufrir Después de todo lo que yo te lastimé Lo correcto sería que te alejaras Lo correcto sería que me dejaras Después de todo lo que yo te hice sufrir Después de todo lo que yo te lastimé Lo correcto sería que te alejaras No hay excusas y tengo explicaciones Si te fallé tal vez fue por debilidad Porque yo nunca te he dejado de amar Si me perdonas te juro que jamás Quieres llorar como lo hice esta vez Tú no mereces que te temate de esa forma Me equivoqué como cualquiera se equivoca Hoy tú decides si te vas o me perdonas Yo sé que no será tan fácil para ti En olvidar el centro pienso en nuestras vidas Yo por mi parte prometo cuidarte más Si me perdonas te daré lo que me pidas Lo que me pidas No hay excusas y tengo explicaciones Si te fallé tal vez por debilidad Porque yo nunca te he dejado de amar Porque yo nunca te he dejado de amar Si me perdonas te juro que jamás Quieres llorar como lo hice esta vez Tú no mereces que te trate de esa forma Me equivoqué como cualquiera se equivoca Hoy tú decides si te vas o me perdonas Yo sé que no será tan fácil para ti De no olvidar el centro pienso en nuestras vidas Yo por mi parte prometo cuidarte más Si me perdonas te daré lo que me pidas Lo que me pidas Lo que me pidas Lo que me pidas